Más de veinticinco ejemplos, con el verbo, con el verbo tomar, cómo te lo vas a tomar. Sí, veinticinco ejemplos con el verbo tomar. Todo un verbo, ¿eh? Es el verbo tomar. ¿Qué van a tomar los señores? Hola amigos, amigas, Spanish from Spain, queridos estudiantes, hoy vamos a ver el verbo tomar, que es un verbo multifacético, es un verbo que todos los españoles utilizamos en multitud de ocasiones para, bueno, para significar muchas cosas, es un verbo muy general, pero a veces puede ser un verbo más concreto. Es importante que en vuestro vocabulario tengáis una amplia cantidad de verbos y es muy importante que, además, controléis ciertos verbos básicos que utilizamos en muchas ocasiones. ¿Me toma el pelo? Bien, tomar. ¡Ey! Estupendo, tomar. Tomar para decir coger, subir en un transporte. Yo voy a tomar un taxi, cuando llegue al aeropuerto tomaré un taxi para volver a casa, ¿no? Cogeré un taxi, subiré en un taxi, pediré un taxi, en este caso, en este caso, y significaríamos, significaríamos más o menos lo mismo, ¿no? O yo para ir al trabajo siempre tomo el coche. Yo para ir al trabajo siempre tomo el metro. ¿No? Vemos ejemplos con el verbo tomar para coger, para subir, para montar en un transporte y desplazarnos. Primer uso de tomar, ahí es nada, tómalo. Podemos utilizar también el verbo tomar como sinónimo de recibir. Por ejemplo, a Elena le encanta tomar el sol y estar morena, porque dice que está más guapa. Tomamos el sol, recibimos el sol. Pensaba ir hoy a tomar el sol. ¿En serio? Pues como no vayas a rayos uva. No se ha tomado muy bien que lo hayan despedido del trabajo. Por supuesto, ¿quién se iba a tomar bien, eh, algo así? Que le despidan del trabajo, a no ser que esté harto de su trabajo y lo indemnicen con una buena cantidad de dinero. Bueno, no se tomó bien, no recibió bien esa noticia. Vemos aquí, una vez más, tomar como sinónimo de recibir. También podemos tomar clases de español. Vosotros estáis tomando clases de español aquí, conmigo, con Spanish from Spain, probablemente el mejor canal para aprender español de YouTube. Bien, pues lo que hacéis es recibir lecciones, tomar lecciones. ¿Habéis visto tres ejemplos? Tomarse bien o tomarse mal algo, tomar el sol o tomar lecciones, y lo que hacemos es recibir. Tomar, eh, también puede ser sinónimo de ingerir o de comer. Por ejemplo, hoy ya me he tomado el desayuno, me he tomado unas tostadas con un café con leche. Tomar, tomar el desayuno, es comer, comer es el desayuno, ingerir. Ingerir quizás se vea más en este otro ejemplo. Mi madre tiene que tomarse tres pastillas todos los días, tiene que tomarse las pastillas. En este caso, las pastillas no se comen, porque comemos para nutrirnos, con las vitaminas, con las proteínas, con todas las sustancias que benefician a nuestro cuerpo, y también comemos para estar, para disfrutar, comemos para disfrutar. Las pastillas, por otro lado, lo que hacen es ingerirse, lo que tenemos es que tragarlas. Y en este caso, se ajusta más tomar las medicinas a ingerir las medicinas. ¿Vale?, dos ejemplos más. Continuemos con el verbo tomar, eh, o queréis que nos vayamos a tomar viento. Tranquilax, un relajante. Sí, sí, lo tomé hace años. Pues ahora viene reforzado, eh. Muchas gracias, tomaré una. Tomar, también lo podemos traducir en algunos contextos como adoptar. Veamos el ejemplo de tomar medidas. El gobierno español ha tomado medidas para frenar la pandemia del coronavirus. Ha tomado medidas, ¿vale? En este caso es ha adoptado medidas. Otro ejemplo que quiere decir adoptar. Juanjo tomó el apellido de su madre en lugar de su padre, porque su padre desapareció cuando él nació. Entonces, tomó el apellido de la madre, adoptó el apellido de la madre. ¿Sí? Aquí veis otro ejemplo más. Ya podéis ver, ya estáis viendo, que tomar es un verbo muy utilizado, y que tiene muchos matices. Es muy general. Y esto, bueno, como ya dije anteriormente, es importante dominar estos verbos que son de uso frecuente, y que tienen todos estos matices distintos. Bien, lo que hacen, no es otra cosa, que sonéis como auténticos españoles, que es lo que tratamos, es lo que podemos hacer, es difícil trabajar o hablar como un español en cuanto a la pronunciación, pero no es difícil hablar, utilizar expresiones y utilizar los verbos como los hace un español. Eso está en vuestra mano. Y para eso yo os quiero ayudar. Tomar como escribir, especialmente cuando va con tomar nota. Toma nota. Cuando te digo que tomes nota es que escribas. Vais a... ahora estáis viendo la clase de español, de Spanish from Spain, y lo que tenéis que hacer es tomar nota. Tomar nota de los diferentes usos que estáis aprendiendo y que estoy enseñando del verbo tomar. Es decir, escribir estos usos, escribir estos matices. Siempre es importante, y yo lo recalco a menudo, que debemos tener una actitud activa cuando aprendemos español. Bueno, tomar notas o escribir es una manera de hacerlo. Toma nota, chaval. Un bailoteo siempre viene, un bailoteo, bailoteo genial. Vale, tomar como dirigirse. Por ejemplo, toma la segunda boca calle, ya si os acordáis, en vocabulario avanzado sobre la ciudad, os dije que era una boca calle, que es una calle secundaria, o es la entrada a una calle, la que sea. Toma la segunda boca calle. Es decir, dirígete, dirígete hacia ese sentido, ¿no? Toma la segunda boca calle. Toma... si os acordáis del cuento de Caperucita Roja, el lobo le dice que hay un camino más corto. Y le dice, toma este camino. Es decir, dirígete, ¿de acuerdo? Camina por este camino, que te llevará, te dirigirá a la casa de tu abuela. ¿Vale? Cuidado, cuidado con el lobo, que es muy malo. No le hagáis caso. En tal caso, me habré equivocado. Tomar como adquirir, como recoger. He venido corriendo, deprisa, eh, todo el camino, y ahora necesito tomar un poco de aire. Porque vengo fatigado, porque me falta aire, mis pulmones necesitan oxígeno, ¿no? Entonces, tomamos aire. Bien, utilizado con este sustantivo, con aire, tomar quiere decir recibir, tomar aire. También podemos decir tomar aliento. Toma aliento, respira, recoge oxígeno, ¿vale? Porque veo que estás un poco fatigado, o tal vez tienes algún problema, eres asmático, y tomas aire, tomas aliento, lo recibes. Pues toma, toma, toma ya. Vamos a ver expresiones, en este caso. Pues toma, toma, toma ya. Siempre van a ir un poco enfatizadas, ¿no? Dejadme poneros un ejemplo. Te dije que no invirtieras en bolsa, ahora lo has perdido todo. Toma ya. En este caso, lo que hago es como, ala, ves, ves que te lo dije, te avisé, pues toma ya. Lo que has recibido, el castigo que has tenido, es bien merecido. Y yo te digo, toma ya, lo enfatizo, ¿no?, con este toma ya. Pero también podemos utilizarlos en contextos, en contextos positivos. Hemos dicho, toma o toma ya, ¿no? Fijaos, el campeón, ¿vale?, el equipo campeón es mi equipo y ha ganado el campeonato. Toma, ¿vale?, muchas veces los campeones, ¿vale?, los que ganan, cuando ganan dicen, toma, ¿no?, especialmente en el tenis, ¿no?, van ganando ahí, jugando un punto muy importante, muy competido, lo ganan, toma, ¿vale?, expresión, para darnos ánimos, para darnos aliento, ¿no?, para recoger, para tomar ánimos, ¿no? Esta expresión que os enseño a continuación es muy interesante. La tiene tomada conmigo, la tiene tomada conmigo, es decir, es decir, me tiene manía, no le caigo bien, siempre que puede, me perjudica, intenta hacerme la vida imposible, intenta hacerme difícil todo, ¿no? Mi jefe la tiene tomada conmigo, siempre que hay que hacer horas extras, piensa en mí, soy yo el que tiene que hacer las horas extras. Y trata de engañarnos con sus mentiras, pero lo único que quiere es devorar nuestras almas. ¿Cómo se lo ha tomado al pie de la letra?, ¿eh?, esta, fijaos, ¿eh?, ¿qué querrá decir tomárselo al pie de la letra? Es cuando se hace una lectura muy literal de algo. Le he dicho que se coma toda la comida, y no ha dejado ni una lenteja, ¿vale?, se lo ha tomado al pie de la letra. Cuando le dices a alguien que se coma toda la comida, bueno, pues es que coma, ¿no?, tampoco decimos literalmente que no deje ni un grano de arroz en el plato. Entonces, si se lo toma al pie de la letra, es que su comprensión de una información, de un enunciado, es literal. Le dije que tenía que trabajar mucho si quería aprobar la asignatura. Y trabaja todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche, ¿vale?, hincando los codos, estudiando, practicando. Obviamente, se lo ha tomado al pie de la letra. No era necesario que trabajara tanto, pero yo le dije que tenía que trabajar día y noche. Tomarse a risa algo. Se lo ha tomado a risa. Le dije que si llegaba tarde, le iba a castigar, y se lo ha tomado a risa. ¿Qué quiere decir eso? Se lo ha tomado a risa. Se lo ha tomado a cachondeo, ¿no? Y decir que ha respondido como si fuera una broma, como si fuera un chiste, como si fuera algo para reírse, ¿no? Algo positivo, ¿no? Tomárselo a risa algo. Por ejemplo, el profesor les dijo a los alumnos que debían portarse bien, que debían estudiar, que iban a la escuela para aprender. Pero los alumnos se lo tomaron a risa y se mofaron, se rieron de su profesor. Bueno, esto es algo que no se debe hacer en ningún caso. Pero, bueno, veis como ejemplo, tomárselo a risa, tomárselo a cachondeo, es decir, tomárselo de manera que te ría, te rías, te haga gracia, te mofes, te cachondees, ridiculices a la persona que te ha dicho algo, ¿no? Tomárselo con humor es una expresión quizás más ajustada a recibir las noticias y, bueno, relativizar su importancia. Esta es la idea. Es más positivo tomárselo con humor, ¿no? Le dijeron que tenía que estar todo el año... no sé, a ver, dejadme pensar, ¿no? Bueno, nos han vuelto a confinar otra vez en casa, ¿no?, pero bueno, esta vez se lo ha tomado con humor. La vez anterior, pues lo pasó mal, se quejaba mucho, estaba harto, pero esta vez ha decidido tomárselo con humor, es decir, relativizar el problema y quitarle importancia. Os quiero enseñar una expresión más que es fundamental en el mundo de las expresiones, con el verbo tomar, ¿vale?, porque vais a quedar súper bien, increíblemente bien, si la utilizáis en el contexto adecuado. Y es tomarse a pecho algo, que sería lo contrario de tomarse con humor algo. A veces los niños, ¿no?, le riñes, ¿no?, a un niño, ¿no?, le reñido al niño, no, oye, no, no subas ahí, ¿no?, o le hablas a un niño de una manera un poco enérgica, y él se lo toma muy a pecho y se pone a llorar, ¿no? Eso es porque se lo toma a pecho, es decir, se le ha tomado muy seriamente, quizás demasiado. Le dijeron que si quería ir a las próximas olimpiadas debía entrenar, mucho, ¿no?, y él se lo ha tomado a pecho, y está entrenando como un poseso, como un diablo, todo el rato se lo ha tomado a pecho. Tomarse algo a pecho, tomárselo muy seriamente, en ocasiones demasiado, no es necesario tomárselo tan a pecho. Le han dicho que no podrá jugar al fútbol más, de manera profesional. Está muy, muy deprimido, se lo ha tomado muy a pecho. Es decir, ha recibido la noticia y no ha sabido relativizar, o le ha pillado por sorpresa, y está muy triste, muy deprimido, muy afectado, o afectada. Pues si quieres hablar español, como lo hace tu profesor, tendrás que darle al like, suscribirte, y compartir con los colegas. Así es, Spanish on Spain, probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube. Quiero enviar un saludo y un abrazo enorme a todos aquellos que comentáis, participáis activamente en el canal. Bueno, pues esto me alegra, me anima a continuar trabajando, y me hace sentir orgulloso del trabajo que hago, y de la repercusión que tiene. Que veo que os gusta, que veo que aprendéis, que veo que estáis motivados, y eso para mí es música. Música para mis oídos, es música celestial para mis oídos. Chicos, chicas, estudiantes de Spanish on Spain, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Os quiero, cuidaos mucho, nos vemos, chao. Papá. Chipole. Papá. ¿Eh? Me peló un labio. No me digas.